¿En ocasiones llegas a preguntarte si la autoestima de tu hijo será la adecuada? ¿A veces no sabes qué contestarle cuando llega a decir frases como que nada le sale bien o que nadie lo quiere? ¿Te preocupa la forma en cómo puede estar viendo o pensando acerca de sí mismo? En este video quiero compartirte algunas estrategias que puedes realizar al lado de tu hijo para que juntos continúen construyendo su autoestima. Mi nombre es Patti Cetina, soy psicoterapeuta familiar e infantil en desansiedad y el día de hoy quiero platicarte acerca de un tema que constantemente preocupa a los papás y nos lo hacen saber mucho en consulta y es respecto a la autoestima de sus hijos. La autoestima es la forma de pensar, sentir, amar y comportarnos con nosotros mismos. Y cuando hablamos de autoestima hablamos de tres componentes principales que son los que la forman. La primera es un componente cognitivo que se refiere a la representación que formamos acerca de nosotros mismos, esa forma como nos percibimos. El segundo componente es un componente afectivo o sentimental que va más enfocado hacia el valor y la aceptación que nos damos a nosotros mismos. Y el tercero es un componente conductual, es decir, la intención y la decisión de hacer las cosas, esa autoafirmación que nos da confianza para poder actuar. También es importante mencionar que al hablar de una adecuada autoestima estamos hablando de que justamente esta percepción y esta valoración de nosotros mismos sea objetiva y positiva, es decir, aceptando lo que somos con todo lo que somos, confiando en nosotros mismos y también responsabilizándonos de nuestros propios actos. Con todo esto quiero decirte que la autoestima no es algo con lo que nacemos, es algo que se va construyendo conforme vamos creciendo, nos vamos conociendo, vamos enfrentándonos a diferentes retos y también conforme vamos conviviendo con las demás personas y la forma en la que interactuamos con ellas. Por ello quiero sugerirte lo siguiente. Primero, muchas veces en el día a día con las preocupaciones, las ocupaciones, la escuela, el trabajo, las tareas, la casa, lo que más llama nuestra atención son los errores o aquello que no se hizo de acuerdo a como lo habíamos pensado. Por eso te sugiero que estés atento a todo aquello que tu hijo hace bien y se lo digas. Por ejemplo, si recogió su habitación, hazle saber que le quedó muy bien. Si tal vez observas que ayuda a su hermanito o hermanita a recoger sus juguetes, agradécelo en el momento. Dicen que los elogios que más fuerza tienen en nosotros son aquellos que se dan tras alguna acción realizada. Reconoce el esfuerzo más que el resultado. Los niños por naturaleza les gusta mucho ayudar a sus adultos en los quehaceres del hogar, en las actividades. Así es que cuando tu hijo te pida ayudarte, acéptalo. Puede ser que no le quede perfecto o no le quede lo mejor posible, pero siempre la intención es importante reconocérsela y agradecérsela. Cuida la intensidad con la que tratas constantemente de darle las respuestas. Muchas veces como adultos preocupados y ocupados en la atención de los niños, queremos ayudarles a resolver esos pequeños problemas. Sin embargo, recuerda que una de las alegrías más grandes de ellos es saberse capaz de realizar cosas nuevas y de realizarlos por ellos mismos. Así es que invítalo a realizar cada vez más cosas por su cuenta e incluso darle pequeñas responsabilidades acordes a su edad. Por ejemplo, limpiar su cuarto, recoger sus juguetes, ayudar en la limpieza de la casa, darle de comer a la mascota. Esto le permitirá saber que ahora puede apoyar en casa y que es capaz de hacerlo. Te invito a que valides sus emociones. Hazle saber que eso que siente está bien y en ese momento lo está sintiendo. Por ejemplo, cuando lo escuches decir frases como Todo me sale mal, hazle ver que quizá el momento o la situación le ha generado cierta frustración o enojo. Pero enfócalo ahora a ver todo aquello que ha podido hacer bien durante su día. O por ejemplo, cuando llegue a decir que nadie lo quiere, observa tal vez si alguna situación le molestó o le hizo sentir solo. Valida esa emoción y hazle saber que ahí estás tú para apoyarle cuando te necesite y lo mucho que lo quieres. De esta manera, tú y tu hijo podrán continuar caminando hacia esta aceptación de lo que es y de lo que siente para que puedan continuar la construcción de su autoestima. Cualquier duda, cualquier comentario, con todo gusto déjame un mensaje. Te mando un saludo fuerte. Cuídate mucho.